participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño con nombres tan rimbombantes y al mismo tiempo tan confusos y tan despistantes porque despistan como el de paz total se está hablando de un proceso de impunidad la paz total no es otra cosa que perdonarle a los delincuentes lo que han hecho que han hecho esos delincuentes que es lo que les vamos a perdonar es importante saberlo es importante que tengamos por lo menos noción clara de cuál es la dimensión de los delitos que se han cometido para saber qué es lo que se va a perdonar a través de una impunidad que definitivamente nos traerá después más desgracias y dolores pero hablemos de lo que está pasando hoy perdida entre muchas noticias que resbalan por nuestra mentalidad llena de espasmos y de falta de reacción hay una que a nosotros nos llama la atención se está hablando de 12 mil 500 víctimas de las minas antipersonas saben ustedes lo que eso es y lo que eso significa queridos oyentes 12 mil 500 personas es mucha gente es un pueblo de ciertas dimensiones en colombia un pueblo entero que ha sido víctima de la mina antipersona que es la mina antipersona es una mina que siembran los narcotraficantes todos esos grupos de las farc del ln de los carteles de la droga todos siembran minas antipersona para proteger sus cultivos el ejército la policía los que llegan a tratar de imponer orden los que no son bienvenidos pues corren el riesgo de pisar una mina antipersona que les pasa normalmente están hechas para no matar con frecuencia matan de esos 12 mil 500 cuantos han perdido la vida no nos lo trae la estadística normalmente lo que pierden son las piernas por eso se las llama también vulgarmente pero así se las llama minas quiebra patas cuántos lisiados hay en colombia en este momento la estadística habla de 12 mil 500 personas que perdieron una de sus piernas o las dos piernas porque tuvieron la mala fortuna de pisar una de las minas sembradas por estos salvajes esa persona que perdió las piernas no puede valerse por sí misma si tiene alguna capacidad económica su familia podrá tener una silla de ruedas para arrastrarse por el mundo si no tendrá que estar tirado en un camastro esperando nada esperando la muerte si acaso probablemente la lesión se haya extendido muchas son las minas antipersona o minas quiebra pata que dejan a la gente ciega ciega se produce una una pérdida de la capacidad visual enorme y de la capacidad auditiva muchos son sordos también 12 mil 500 víctimas de las minas antipersonas comprenden ustedes lo que eso es comprenden ustedes lo que es para un campesino para una persona cualquiera que le digan un buen día usted se tiene que ir de aquí y si no se va en 24 horas lo matamos y se tiene que ir para dónde para ninguna parte para el vacío a vivir de la caridad a ver dónde consigue y de qué manera un pan para aliviar el hambre suya y el hambre de su familia esa es la situación de los desarraigados por esta violencia una violencia extrema que se ha extendido en tantos lugares del país y obviamente los campesinos normales los que quieren vivir de la explotación de la tierra son las víctimas propiciatorias de este delito el delito de la erradicación no de las matas de coca de la erradicación de las personas inocentes que también se tuvieron que salir fugitivas de su tierra para buscar no se sabe que no se sabe en dónde las familias la enorme cantidad de familias que perdieron cuanto tenían su paisaje sus amigos su modo de vivir se cuentan también por miles eso es parte de las hazañas de estos grupos a los que se les ofrece la paz total no paran ahí los delitos que se cometen contra la gente humilde en colombia no solamente las minas antipersonas no solamente la orden terrible de salir de sus lugares sino muchas veces directamente el asesinato o las heridas a veces incurables que sufren las personas víctimas de estos ataques cuántos son miles y miles hoy nos dan la cifra de 12.500 minas antipersonas debe ser muy superior el número real no importa pensemos solamente en esas 12.500 cuántas familias perdieron su hogar y perdieron cuanto tenían cuántas familias tienen que llorar la muerte o las heridas incurables de alguno de sus hijos de alguno de sus padres del esposo del jefe de la familia en cuántos lugares de colombia esos señores es el resultado del narcotráfico ese es el resultado de lo que llaman los grupos armados y esa es la paz total que promete gustavo petro es decir el olvido completo de todas estas cosas de toda esta tragedia de toda esta infinita tragedia que representa para colombia la cocaína con todos sus horrores paz total no se ha dicho y no se va a decir que la paz total comprende el abandono de los cultivos ilícitos no se ha dicho que no habrá más cocaína en colombia no se ha dicho que desaparecerá el combustible que alimenta todas las guerras que es la cocaína como se ha dicho tantas veces en el país eso no se ha dicho lo que se ha dicho es que no habrá castigo es que habrá impunidad total es que esa gente podrá salir a la calle como usted o como yo o como cualquiera como cualquiera persona que no tenga cuentas pendientes con la justicia porque viene la paz total la impunidad absoluta y el principio para todos los demás los aspirantes a delincuentes saben que aquí no pasa nada que pueden delinquir tranquilamente que después vendrá una jefe una corte constitucional un presidente todos unidos para darles un principio total de impunidad la impunidad la impunidad queridos amigos es bueno que recordemos cuáles son los delitos por los que no habrá castigo y que no nos olvidemos de los que perdieron sus piernas soldados policías campesinos no nos olvidemos de los que perdieron su hogar de los que perdieron su casa de los que perdieron su paisaje para siempre no nos olvidemos de los muertos y de los heridos de las masacres que se cometen todos los días para asegurar el terrible negocio del narcotráfico por lo menos tengamos los presente y por lo menos sepamos que cuando se habla de paz total se habla de impunidad para los que han cometido los más atroces delitos que haya presenciado la humanidad en este tiempo eso es lo que propone el señor gustavo petro entre otras porque él fue uno de los autores de estos delitos que se perdonan por ejemplo si hubiera sobrevivientes del asalto al palacio de justicia de los amigos de gustavo petro tendrían impunidad plena como la han tenido los que pudieron escapar que parece que algunos lograron escapar del palacio de justicia asesinaron a los magistrados de las cortes a los magistrados del consejo de estado a los visitantes al palacio de justicia los asesinaron a quemarropa y los asesinaron ahora impunemente porque para todos hay paz total a olvidar pues a olvidar lo que pasó porque si lo recordamos será demasiada nuestra vergüenza por haber permitido que ocurriera semejante cosa en el país con el nombre pomposo con el nombre que elude tantas verdades con el nombre terrible terrible si señores de paz total escuchamos el editorial de fernando londoño hoyos en la hora de la verdad 7 de la mañana 20 minutos alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del popular participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo recibirás una oportunidad adicional de ganar que estás esperando conoce más en triple doble